¡Suscríbete al canal! Y desde allá nos va a comentar cómo le está yendo en la participación en el concurso Nuestra Belleza Latina, pues son diferentes ediciones las que se van a realizar de cara a este concurso y pues Marlene Barberena pues está participando en él, le ha ido súper bien, queremos comentarles también sobre los trabajos que ella está realizando allá como coordinadora también de una agencia de talento, así que vamos a aprovechar esta mañana. Buenos días Marlene, qué gusto saludarte. Buenos días, ¿cómo estás? Excelente, muy contento de poderte recibir y que nos puedas comentar cómo va tu participación dentro de estas ediciones de Nuestra Belleza Latina. Bueno, estamos en la primera etapa de la competencia, acabo de completar la primera audición. La primera audición tiene tres etapas y gracias a Dios llegué a la tercera etapa que eso significa algo positivo, algo bueno. Quiere decir que la producción quiere continuar viéndote. Entonces estoy sumamente emocionada de volver a la plataforma o a pantalla de Nuestra Belleza Latina. Siempre he querido tener la oportunidad de trabajar con Univision o de estar en este medio de comunicación y pues estoy súper contenta, también sumamente contenta de poder de siempre representar a Nicaragua. Siento que Nicaragua en este momento necesita una representación en el exterior y esa en ese momento sería yo. Y en este momento Marlene Barberena también está haciendo voz de los nicaragüenses en una plataforma tan importante como es Nuestra Belleza Latina. Concurso que lo lleva como un bien, lo decías, la cadena Univision. Te has pronunciado mucho a través de tus redes sociales también sobre la situación que estamos viviendo los nicaragüenses. ¿Cuál sería tu mensaje? Bueno, mi mensaje no solamente a nuestra gente, pero si no al gobierno en sí, es de que me gustaría ver un gobierno que se preocupe por nuestra gente, no solamente por el bienestar de nuestra gente, no solamente por el bienestar propio. Espero que sepan todos los nicaragüenses que nosotros en el exterior estamos sumamente pendientes de lo que está pasando en Nicaragua. Espero que la pandemia es fuerte porque los nicaragüenses y así mismo como anteriormente habíamos pasado por esto, vamos a lograr salir de esta situación y lograr que nuestro país pueda ser libre y que todo nuestro país y que toda nuestra gente pueda tener oportunidades. De alguna forma, las concursantes también en Nuestra Belleza Latina han mostrado su solidaridad frente a esta crisis que estamos viviendo los nicaragüenses, que te han expresado. Yo sé que mi Venezuela expresó en sus redes sociales, habló de Nicaragua. Siento que muchas mises de algunos otros países han enseñado el apoyo hacia Nicaragua porque lo que está pasando ahorita en Nicaragua es totalmente horrible. Ahora, Marlene, ahora de cara al concurso, ¿cómo viene siendo la preparación también? ¿Cuáles serían los siguientes pasos que tendrías? Bueno, ahorita estoy esperando la llamada de la producción. Toditas estamos esperando la llamada de la producción. Ellos nos van a llamar en agosto para decirnos cuál es la segunda etapa de lo que vamos a hacer y ya después eso es lo que sale al aire en Univision. ¿Cómo se siente Marlene Barberena en este momento como nicaragüense tener esa presencia en un escenario internacional y saber que estás de frente a las personas representando a tu bella Nicaragua? Bueno, siempre se siente lindo. Yo creo que portar la banda de Nicaragua siempre ha sido un orgullo para mí. Sí, portar la banda de mis Nicaraguanos no es algo que todo el mundo lo puede hacer. Tampoco representar el nombre de nuestro país. Entonces, siempre me siento sumamente orgullosa de representar a mi gente, de representar a mi país. Siento que Nicaragua en este momento necesita un poquito de felicidad y pienso que si mi participación en nuestra belleza latina puede causar algo, espero que les cause felicidad y orgullo porque eso es lo que quiero darles en este momento porque es lo único que les puedo ofrecer, además de mi apoyo. Siempre voy a mantener el enfoque en lo que está ocurriendo en Nicaragua y voy a tratar de utilizar mi participación para, por supuesto, mantener el enfoque en lo que está ocurriendo. Marlene, para que nos comentes un poco sobre los parámetros que utilizan los jueces para venir e ir seleccionando a las candidatas y cuántas candidatas son las que están participando, cuántas están en el concurso. Bueno, ahorita no se saben cuántas van a quedar. Normalmente, usualmente, quedaban 12. Entraban a la mansión y estas eran las candidatas finales. Ahorita el show viene con un lema totalmente diferente. Incluso viene sin tallas, sin medidas. O sea que le da la oportunidad a mujeres. Yo por lo menos tengo 31 años. Ya se supone que no esté participando en un certamen de belleza, pero el show viene con otro lema que uno que como que vence los estereotipos de los certámenes de belleza usuales. Entonces le está dando la oportunidad a muchachas que uno no considera mente bella, o sea, por los estereotipos de los certámenes de belleza. Entonces le da la oportunidad a muchas chicas que tal vez no clasifican bajo el 60-90 y eso es lo que me gusta del programa en este momento. Que ahora tal vez anteriormente yo no estaba preparada para poder participar, pero ya después de pasar por la escuelita de Miss Nicaragua, pues creo que tal vez me va a ir un poquito mejor. Excelente. Ahora, los parámetros que tienen los jueces, o sea, que ven digamos en la candidata, porque tomando en cuenta lo que acabas de decir, digamos que los patrones de la belleza ahora han cambiado y es el interior que ven de la candidata, en este caso su belleza, su fuerza, los parámetros que estarían manejando también los jueces en este concurso. Bueno, yo pienso que andan buscando una muchacha humilde, carismática, una persona que sea, o sea, que ocupe, que tenga belleza integral. No solamente que sea linda de cara, de rostro, de cuerpo, pero sino una mujer que tenga todo que define a los latinos. Yo pienso que los latinos somos gente sumamente trabajadora, especialmente en los Estados Unidos siempre hay una gran controversia de que los latinos venimos, o sea, que dejamos nuestros países porque esperamos que nos regalen las cosas en los Estados Unidos. Y yo soy primera generación, nací en los Estados Unidos y yo he visto a mi mamá trabajar dos trabajos siempre para salir adelante. Yo pienso que ellos andan buscando una mujer que sea tenaz y que demuestre lo que es ser latina y demuestre el orgullo que ella siente por su país, por supuesto, siendo carismática y siempre manteniendo la humildad. Tus proyecciones sobre este concurso, ¿cómo se siente en estos momentos Marlene Marverena? Estaba sumamente nerviosa porque no es la primera vez que he participado, como te cuento, participé en el 2013. Me siento sumamente feliz. Es una plataforma que te puede abrir muchísimas puertas. La que gana, gana un contrato con Univision, gana 250 mil dólares. Pero de verdad me siento orgullosa de poder demostrarle a la gente que sí puedo, de que no me voy a dar por vencida. A pesar de las críticas y lo que digan, soy una persona sumamente fuerte y sumamente luchadora y eso es lo que le quiero demostrar a todo el mundo. Y estoy aquí representándolos a ustedes siempre. Yo represento a Nicaragua donde sea que vaya, donde sea que esté. Entonces me siento sumamente contenta y feliz. Ay, y nosotros también muy contentos, muy orgullosos y felices también de que nos estés representando. ¿De qué manera nosotros los nicaragüenses aquí podemos estarte apoyando o independientemente del lugar donde nos encontremos también poder dar seguimiento y apoyarte en este esfuerzo, en tu participación en Nuestra Belleza Latina? Claro, pueden seguir la página de Nuestra Belleza Latina siempre utilizando el hashtag, you know, NBL, que es el hashtag de Nuestra Belleza Latina. También me pueden seguir en mis redes, como siempre. Mis redes son Marlene Barberena y en Instagram también Marlene Barberena DB06. Entonces mis redes y también seguir las páginas. Yo siento que de Nicaragua lo único que necesito es que darme su apoyo porque yo voy, o sea, yo estoy, yo lo estoy apoyando de donde quiera que yo esté y sepan que estoy pendiente de ustedes siempre. Muchísimas gracias Marlene. Bueno, nosotros te deseamos la mejor suerte y que podás alcanzar ese sueño y ese premio. ¿Qué haría Marlene Barberena con ese premio? ¿Ya lo has pensado? Sí, tengo, tengo pensado donar a dos fundaciones con las que trabajé cuando era Miss Nicaragua, incluye ANF y la Fundación Cristal y el resto pues vamos a ver. Excelente. Y un poco sobre el trabajo que estás realizando a través de esa agencia de talento. Bueno, yo ahorita tengo un contrato, bueno, tengo contrato como más o menos como unos cuatro años con una agencia. Tengo diferentes trabajos, es lo mismo estar en este medio, uno va a audiciones, a veces le dan los trabajos, a veces no, pero gracias a Dios he sido afortunada de que he trabajado con diferentes marcas de imagen, he tenido la oportunidad de participar en un programa que se llama Nexus de presentadora. Entonces también como siempre seguir trabajando y para adelante como siempre. Excelente. Y aprovechando ese para adelante, vamos a aprovechar también un mensaje de Marlene Barberena para todos sus seguidores y para la gran familia nicaragüense también que está muy pendiente de tu participación en el concurso Nuestra Vigueza Latina. Yo creo que está de más decir que los adoro, siempre agradezco el apoyo que me dan a las personas que en realidad me apoyan, a mi familia que está en Nicaragua, usted sabe que los quiero demasiado. A todas las personas con las que trabajé en mis Nicaragua, estoy sumamente agradecida que por ustedes estoy donde estoy en el día de hoy. A toda la gente que me apoya, por supuesto, los quiero muchísimo y significa mucho que me sigan y que todavía confíen en mí y espero que sepan que como nicaragüense estoy sumamente orgullosa de ser nicaragüense y que siempre voy a llevar el bicolor de nuestra bandera donde quiera que yo vaya. Muchísimas gracias por ese mensaje, queremos felicitarte Marlene, una joven preciosa, bella, tanto físicamente como en tu interior, mucha belleza, inteligencia, carisma y sobre todo ese gran corazón que tiene Marlene. Te agradecemos por tu participación, esperamos que pronto podamos tener comunicación para que nos vayas informando sobre cómo van sucediendo las etapas en nuestra belleza latina y nuestros mejores éxitos desde nuestra casita de Sol a Sol, Marlene. Gracias, siempre dispuesta para ustedes. Un beso, bendiciones, éxitos y siempre para adelante. Muchísimas gracias a Marlene Barberena que se encuentra desde Miami, Florida. Pues hemos tenido esta conversación con ella y le deseamos toditito lo mejor a usted también en este día. No se retire porque ya continuamos con más en su revista de Sol a Sol. ¡Gracias!